Con dos casos activos en el departamento y los dos casos que tenemos activos en este momento tienen que ver con un hecho que se está dando ahora que es los viajes del extranjero. Son personas uruguayas que han regresado al Uruguay al ser hisopadas en el aeropuerto de Carrasco. Uno de ellos, el último caso justamente en Punta Valdez, al llegar al aeropuerto de Carrasco se hisopa y es positivo. Y bueno, está aislado ahora y ha generado tres contactos interfamiliares que los tenemos en cuarentena. Y el anterior caso también era un viaje proveniente del exterior que lo tuvimos en cuarentena siete días y lo hisopamos al séptimo día, que venía con el PCR negativo, pero al séptimo día fue positivo. Eso nos muestra cómo es la situación. La situación ahora, como hemos visto, estamos cambiando, teniendo más casos y promedialmente más casos. Muchos de ellos porque provienen del exterior, estamos rodeados. América Latina sigue siendo el foco más alto de casos del mundo y nosotros tenemos fronteras secas muy importantes y además la gente que proviene del exterior colabora con ese tema y estamos en esa circunstancia. En esa circunstancia han venido aumentando los casos. San José hemos tenido suerte. De los 50 casos activos que tuvimos en el correr de lo que ha venido de la epidemia, tenemos solamente dos ahora y estamos continuamente luchando para tratar de no aumentar. Pero bueno, la situación ahora en los próximos dos o tres meses va a ser de brotes más importantes y estamos en riesgo. Yo por eso exhorto a la población de San José a mantener su criterio de distanciamiento y el criterio de cuidarse, de cuidar uno a los otros, de ser solidarios entre todos, especialmente a los más jóvenes, que como ustedes vieron ahora son las personas que han aflojado un poco más la actitud. A todo el mundo en general de que no hay que aflojar, no es el momento de aflojar. Para aflojar, tenemos un tiempo al principio del año que viene cuando ya las vacunas estén en desarrollo y podamos disponer de otras armas para combatir este problema. Ahora el arma que tenemos es distanciamiento, no aglomeraciones, no realizar reuniones sociales importantes, mantenernos en ese criterio y es el único criterio válido que tenemos. Y en ese tenemos que seguir. Y a veces a lo que pasan los meses, recién lo hablábamos fuera de micrófono, la gente como que va bajando la guardia, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Exacto. Eso lo hemos notado. El ministro lo comentaba en Rivera y fue muy certero lo que dijo. Se nota la floja en Rivera, un lugar donde arde ahora el problema, donde tenemos muchos casos y donde estamos realmente complicados y muy preocupados y donde hemos mandado todo lo que podemos hacia allá, incluido nuestro ministro. Y la verdad que se nota la floja. En San José también se nota la floja, pero no es momento de aflojar, al contrario. Es el momento de... porque estamos cada vez más cerca de llegar el momento de tener un arma terapéutica. La vacuna es un arma terapéutica contra la pandemia. Y si estamos cerca, todo es cuestión de que estos meses seamos cuidadosos más que nunca para llegar dentro de este esquema que nos está pasando en el Uruguay, que sigue siendo bueno, muy bueno y con poca mortalidad, con gente que haya tenido que... y con enfermos que no hemos tenido que internar. En San José de Mayo no hemos internado prácticamente a nadie. No hemos tenido ningún muerto de los 50 casos y todo eso deberíamos intentar mantenerlo, ¿no? El tema de las fiestas, bueno, de los protocolos se va abriendo un poquito más a veces por parte mismo del Ministerio. Los protocolos para que siga el funcionamiento, ¿no? De determinados sectores que lo venían exigiendo. Más allá de estos casos, ¿eso se mantiene, doctor? Se mantiene la apertura de... se mantiene el criterio de apertura. O sea, tengan en cuenta que todo aquello que se hizo con protocolización no generó mayores problemas. Lo que se... la rural del Prado el otro día, la rural en San José, eventos que se han protocolizado y no se... La elección. La elección. Todo no generó mayores problemas. Lo que... obviamente estamos en un país ahora muy distinto al que el comienzo de marzo y abril. Ahora hay movilidad, hay un poco más de movilidad y entonces ha habido una floja de la sociedad. Entonces lo que sortamos nosotros es... Primero, sí, todas las aperturas que se hagan, vamos a protocolizarlas. Vamos a seguir protocolizando que eso nos ha dado resultado. Y después, todo lo que podamos evitar de hacer que sea innecesario, no lo hagamos. Hagamos las aperturas necesarias y vayamos por el camino necesario para llegar. Ahora está todo este tema del turismo que se está analizando y que hay un análisis bastante crítico. Y ahora va a haber hoy, entre hoy y mañana, un ajuste de nuestro equipo de asesores nacionales que de alto valor, que ahí seguramente nos vamos a poner al día. Y bueno, no tenemos que... o sea, tenemos que preocuparnos, ocuparnos del problema, no tener un... no entrar en miedo ni el pánico porque no es la situación. Pero en cuenta que Uruguay es una isla rodeada de dos países en donde las cifras de morbi, mortalidad y se han disparado de una manera increíble, ¿no? Porque uno mira Argentina y mira Brasil y realmente estamos en el medio, ¿no? De todo eso. ¿No ha habido denuncias como en otros departamentos, de fiestas y demás? Una puntual, recuerdo, en la picada de Varela. Pero después, digo, ¿no se ha reiterado ese tipo de situaciones, doctor, que genere preocupación? Hubo alguna, aislado, dos o tres eventos pequeños, otro vinculado a un baile, a una especie de pub, había comenzado como restaurante temprano, que después se quedaba hasta tarde, hubo unos ajustes, hubo que reunirse con los responsables. Cada vez que nos hemos reunido, hemos tenido reuniones, no digo que no todo ha sido fácil en esto, pero cada vez que nos hemos reunido con esa gente, ellos han entendido y siempre se han mostrado colaborativos, ¿no? Nosotros, como siempre, estamos en la política de sortar, en principio, después vamos e impresionamos si la sortación da resultado, y no estamos para nada dudando de que si no da resultado, en algún momento alguien puede ser sancionado por esto, ¿no? Ese sentido lo tenemos claro, la Intendencia y la Departamental trabajan en conjunto en eso. Pero hasta ahora, en San José, en el Departamento de San José, no tenemos mayores problemas en ese sentido. Ha habido responsabilidad de todo el mundo. Ahí está. En Rivera, por ejemplo, el Ministro ya anunció, ¿no? Incluso anunció cuáles podrían ser las sanciones económicas. Y en Rivera se anunció porque ya la situación, esa convivencia de frontera seca y de gente que va y viene, y de ir hacia un lado y hacia el otro, nos genera un problema muy serio en Rivera. Pero además, si nosotros, como dijimos siempre, no logramos mantener el hilo epidemiológico de los problemas, o sea, acá tuvimos 50 casos en el total, pero nunca perdimos el hilo epidemiológico de los 50 casos que nos generaron, vamos a multiplicar por 6, 8, yo qué sé, mil personas a las cuales tuvimos que seguir. Ese hilo epidemiológico es fundamental. Y en Rivera, si hasta ahora lo estamos manteniendo, a pesar de este último brote, que es un brote muy grande, pero si lo llegamos a perder, comenzamos a que la transmisión comunitaria del virus, que ya existe, si tú pierdes el hilo epidemiológico en una transmisión comunitaria como la que hay en Rivera, la situación es peligrosa. Es peligrosa. Entonces, esa no es nuestra situación en San José, pero no debemos descuidarnos, porque podemos llegar en cualquier momento a una situación de esa si se nos descuida un brote. Y no logramos tener la conducta de poder seguir todos los contactos de cada uno de ese brote. Que hasta ahora se ha logrado, ¿no? Usted hoy mencionaba la vacuna del Uruguay. Se ha hecho como una reserva, ¿no?, para adquirir esa vacuna. ¿Se tiene alguna perspectiva de cuándo podría llegar? Bueno, justo hoy hice un análisis en la mañana con mi referente epidemiológica de todo ese tema. Hay información que nos llega a nosotros. Hay una reserva hecha. Hay información muy interesante sobre el mundo y sobre la región. Una de las regiones muy interesantes es que Argentina está con un criterio bastante importante de poder llegar a vacunar a fin de año o principio del año que viene. Hay todo un tema ahí vinculado. Y nosotros podríamos estar en ese tema. Yo creo que el mundo, a fin de este año, hay países de primer mundo que van a comenzar a vacunar. A principio del año que viene seguramente va a llegar a América Latina ese tema y seguramente Argentina y Brasil van a ser de los primeros. Y nosotros vamos a estar en ese grupo a más tardar el marzo, ¿no? Pero bueno, hasta esa época la vacuna nuestra sigue siendo la responsabilidad. Por eso no es tanto, tampoco es lo que hay que esperar. No es tanto. Exactamente así es como tenemos que verlo. Tenemos que decir, bueno, todo lo que hicimos hasta acá fue horrible. Llegamos hasta acá. Bueno, ahora no tiremos en cuatro meses lo que logramos en siete. Ese es el criterio con el cual insistimos y el criterio que el ministro está insistiendo y en el cual debemos respaldarnos, ¿no? Gracias.